Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Tota77 y esto es un video para la OMH para los 5 minutos de hacking. Agradezco a Héctor López por permitirme participar en nuestros videos. El contenido de estos videos son meramente educativos y no nos hacemos responsables por el mal uso de este conocimiento. El tema que voy a tratar el día de hoy es forwardeo de puertos remotos con túneles SSH inversos. En este caso vamos a repasar rápidamente unos conceptos que vimos en la presentación pasada. Recuerden que tenemos una red privada. Típicamente poder hacer la red que tenemos en nuestra casa detrás de nuestro infinitum o cable modem o lo que sea. Y eso en ocasiones nos provee una IP pública. No siempre, a lo mejor también está detrás de otra red privada y etc. hasta llegar a una IP pública. Y en este caso pues tenemos nuestro host que supongamos aquí vive nuestro cliente SSH que se va a conectar a nuestro servidor SSH que se encuentra afuera. Y tenemos nuestro servidor web aparte. Recuerden que la NAT, como dicen sus siglas, es una Network Address Translation. Se traduce de direcciones IP privadas, en este caso a una o varias públicas. Lo que recordamos rápidamente, túnel SSH inverso, la desconexión es siempre del cliente hacia afuera. Por a través del túnel nosotros podemos conectarnos desde afuera hacia lo que tenemos aquí adentro. ¿Y qué es el forwardeo de puertos remotos? Pues simplemente es colocar, en este caso, un puerto remoto de un c-host de un remoto en nuestro servidor SSH. Y en este caso, si nosotros necesitamos a la dirección de este servidor a este puerto, nos va a redireccionar al servicio que está ocurriendo en este host, en este puerto. A través del túnel que nosotros creamos desde aquí. Ok, las instrucciones son muy fáciles. En este caso, vamos a generar unas claves públicas y privadas para que nuestra conexión sea sin que nos pida password. Y eso nos puede ayudar a automatizar algún cron para que el túnel se levante solito cada cierto momento o permanezca vivo. En este caso, el comando es este. SSHKGEN-TRSA-C y una descripción. En este caso, yo le puse esta. Y en este caso, eso nos va a generar dos archivos. Dentro de la carpeta, en el home, en el .ssh, el id-rsa.pub, que es nuestra llave pública y una llave privada. Estos archivos recomiendo que los guarden muy bien, ya que estos nos permiten acceder a nuestro servidor remoto SSH. Y en el servidor, vamos a copiar, vamos a apagar esas llaves, esa llave pública que se generó dentro de, en el home, en el .ssh, Autorized Keys. Todas las llaves que estén aquí, van a poder conectar a ese servidor sin que le pida contraseña. Y por través del cliente, vamos a ejecutar este comando, que es sh-r, que es para hacer el tune. En este caso, le decimos, en este caso, dónde queremos que, en qué IP remota queremos que se establezca la escucha. En este caso, la 000, vas a despechar en todas las interfaces de nuestro servidor remoto. En el puerto 8080, en este caso, del servidor, quiero que nos ponga, en este caso, la 192.168.0.251.80. En este caso, es otro host que vive dentro de la misma red. Y me voy a conectar a este servidor. En este caso, voy a mostrarles. Yo aquí, ese es un host que vive dentro de mi red. Es un Raspberry Pi que mide y sensa la temperatura y me la deforma en forma de un JSON. Eso está dentro de mi red. Está con esta IP. En este caso, yo, al fin de cuentas, yo le voy a mandar a esta IP con este puerto y voy a acceder como accedo de esta manera. A esta diagonal temperatura. En diagonal temperatura. Ahorita no me muestra nada. Ok, al final de cuentas, vamos a poder... Y pues esto está accesible desde internet, en otro servidor remoto. Entonces, vamos a proceder a conectarnos y generar las llaves. Ok, nos conectamos. Y copiamos la instrucción para generar nuestra llave. Está generando las llaves, generando las... Y en este caso, nos dice que, pues, ¿dónde quiere que guardemos nuestra llave, la llave privada? Le damos que enter. Ah, bueno, aquí parece que ya existe uno. Y lo sobrescribimos. Yo le digo que sí lo quiero sobrescribir. Porque voy a generar una nueva. Y en este caso, nos pide que ingresemos a una clave. Pero en este caso, no la vamos a poner para que no nos pida clave cada vez que queremos conectarnos por medio de esta llave. Repetimos, le damos enter. Y al final, accedemos a la carpeta .ssh. Y copiamos el contenido de rsa.pub. Ok, esta es la llave que me genera. Que genera para mi... La llave pública que genera para este cliente. En este caso, nos vamos a conectar al servidor remoto. Yo aquí en mi máquina, ya tengo mi llave pública y la copié a ese servidor. Tarda un poquito, pero ahí va. Se va a conectar. Ok, perfecto. Entramos a ssh. Ok, ok. Procedemos a copiar la llave pública a nuestro servidor. Dentro del archivo AutorizedKiss. Perfecto. En este caso, vamos a ver los puertos que tiene abierto y escuchando este servidor. Ok, vemos que estos son los puertos abiertos, ahorita. Ok, ok. Ahorita son los puertos que estén abiertos. En este caso, vamos a probar la conexión de aquí hacia allá. Ok, queremos agregar la llave a los juegos conocidos y en este caso ya podemos loggearnos a forwarder, forwarder, sin que nos pida contraseña. Es lo que queríamos. Ok, en este caso, yo estoy en la red de mi casa y a través de mi Raspberry Pi voy a forwardear un servicio que tengo en este otro host. Ok, el Raspberry Pi tiene la IP en la 192.68.0.17, o sea, este es otro host diferente. En este caso, procedemos a hacer el túnel, ¿no? Ok, la fórmula siguiente es sh-r, donde quiero que vaya a escucharse, en qué dirección IP quiero que se escuche y el puerto. Yo quiero que me lo ponga en el puerto 80 del host remoto y quiero que me lleve hacia allá lo que tenga en esta dirección IP. Ok, y quiero que lo mande a este servidor, forwarder, arroba 123.96.91.47. Ok, vamos a esperar a crear la conexión. Ok, perfecto, ahí ya se conectó y si venimos acá y volvemos a ver los puertos que están escuchando, vemos que aparece que en el puerto 80.80, en esta dirección IP, está escuchando, hay un servicio que antes no estaba. Perfecto, y en este caso vamos al navegador, aquí está la dirección a la que yo quiero acceder, en este caso, desde internet yo puedo acceder al contenido que está aquí. Claro, la temperatura no varía mucho, pero 95, 7.95. Ok, en este caso, de esta manera yo puedo acceder desde afuera en internet, en un servidor que yo tengo en internet, a un host y a un servicio que está detrás de una NAT. Gracias, a través de un túnel ese hecho inverso con forwarder remoto de puertos. Esto fue todo, espero que les guste y que les sirva mucho. Hasta luego.